Si en tu mirada hubiera habitado el cielo Si en mi mirada hubieras visto brillar el sol En la vida existen momentos que te marcan, instantes en los que la vida cambia completamente Cuando te das cuenta que las cosas que pensaste hacer a la perfección Por las que los demás estarían orgullosos, resultan ser las peores equivocaciones que has cometido Ya te dije que a veces te están jugando con la tierra, ¿te lo entiendes? Gracias. 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 Si en tu mirada hubiera habitado en vivo Sé que nunca encajé, que no era la persona más normal Nunca tuve muchos amigos Me interesaban cosas que los demás chicos de mi edad ni siquiera sabían que existían Pero nunca me importó Siempre pensé que eso me haría mejor que todos ellos Es hora de que pienses en un lugar para vivir Te estás haciendo viejo y no pienso mantenerte toda la vida La relación con mi madre nunca fue buena Éramos tan distinta Éramos tan distintos que no nos entendíamos Me sentía tan solo Y de repente llegó ella Me llenó de ilusiones, de felicidad Al fin había encontrado a alguien con quien pudiera pasar mi vida ¿Quieres casarte conmigo? Sí, creo que sí Por nuestra futura vida Salud Después de saber que tenía a la mejor mujer del mundo a mi lado A la indicada Nada podía salir mal Las cosas en el trabajo iban cada vez mejor Había tenido un ascenso Estaba a punto de comprar un departamento para comenzar mi vida Con la única mujer que he amado ¿Qué no entiendes? Ya no quiero estar contigo Me asfixias Ya no te soporto Además Ya no te amo Entiéndelo Este tiempo hubiera un sentimiento de amor Adelante Licenciado Buenas tardes Gracias Lo siento Pero debido al recorte de personal Vamos a tener que prescindir de sus servicios Está despedido Lo siento Con permiso De repente todo se derrumbó No sirvió nada de lo que había hecho Todos mis conocimientos Mis estudios Mi dedicación Todo se fue al carajo Creo que nunca he sido una persona normal Y tal vez mi destino es estar solo Siento Que este tiempo hubiera un sentimiento de amor Hoy Pero no Y yo lo siento Y lo siento tanto que se borra el color Si en tu mirada hubiera habitado el cielo Si en mi mirada hubieras visto brillar el sol Oh, 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 oh. ¡Voy a la luz!